Acerca de los resultados que por más de una década logra Fran como productor de una amplia variedad de semillas, conocieron de su actual quehacer las autoridades políticas y gubernamentales del territorio en recorrido por esta zona arrocera del municipio Aguada de Pasajeros. Luego de varios análisis en aras de potenciar aquí esta actividad, el momento también fue oportuno para reconocer por el Día del Trabajador Agropecuario a este campesino de vanguardia que ahora ostenta el sello Sergio Ramírez Cruz. Ha sido difícil por todas las limitaciones de recursos, por lo que nos ha impuesto la enfermedad, que nos ha alejado prácticamente un poco de la finca, pero bueno, estamos trabajando, tratando de recuperar y bueno, quizá no tener los resultados que hemos tenido en otras ocasiones, pero bueno, acercarnos lo más posible, alcanzar los resultados anteriores. Hasta las tierras destinadas a cultivos varios para intercalar en la campaña de frío se ofrecieron detalles durante este encuentro. Como parte de las actividades por el aniversario 61 de la ANAC, el productor Rodolfo Almeida Rodríguez, vinculado igualmente a la CCS Sergio González López, fue distinguido durante la jornada. Mientras en el cinturón hortícola de Aguada de Pasajeros, este joven mostró los resultados en el cultivo del frijol y cómo desarrolla otras cosechas cuyas entregas tienen como destino el consumo social. Por sus resultados fue igualmente reconocido este 3 de octubre. Estoy muy orgulloso y honrado de pertenecer a esa organización que es la ANAC, que para mí es la vida, siempre he pertenecido a ella desde que tengo 17 años y estoy contento. Hombres que defienden una de las actividades vitales para la sociedad, de ahí el reconocimiento para ellos y sus compañeros de labor en el Día del Trabajador Agropecuario. Mayelin del Sol, Notisur.